Vox supone la institucionalización de la homofobia. Bueno, a un año precisamente del asesinato de Samuel, yo creo que tenemos todavía mucho que reivindicar, porque cuando se cuestiona, cuando hay un sector de la sociedad y no solo, también de la política, que cuestiona permanentemente que nos agredan por nuestra orientación o identidad sexual, o que al principio del asesinato de Samuel se decía que no había sido un asesinato por homofobia, cuando le mataron al grito de maricón de mierda, o cuando tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que quiere revisar los libros de texto, porque dice que en el caso de que pueda haber adoctrinamiento, pues lo que está claro es que hay un sector de la sociedad que todavía no nos acepta tal y como somos y lo que tenemos que reivindicar es la visibilidad y la erradicación de la discriminación que sufrimos las personas LGTBI en todos los ámbitos, empezando por el educativo, pasando por el social y terminando por el laboral. Pueden estar en peligro y dependerá de lo que decida la ciudadanía en las siguientes elecciones, tanto municipales, autonómicas como generales, de que estén o no en peligro. Y aquí, claramente, frente a los derechos LGTBI, hay dos modelos. Está el modelo del Gobierno de España, que avanza en derechos y libertades, aprobando no solo la ley trans y LGTBI, sino también la ley cerolo, que nos protege frente a la discriminación para que discriminar no salga gratis. Y está el modelo de Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra muy cómoda con los carcas de la ultraderecha y que se ponen de perfil frente a nuestros derechos. Vox supone la institucionalización de la homofobia. Quiero decir, antes de que estuviera Vox en las instituciones, es cierto que había alguno del Partido Popular que soltaba alguna perla. Me acuerdo del antiguo alcalde de Valladolid o del antiguo alcalde de Badajoz, pero incluso el partido no tardaba en censurarle o en desmarcarse de las declaraciones que había tenido. El problema es que ahora no es una voz suelta dentro de un partido. Ahora es que la línea de un partido que tiene representación parlamentaria en la inmensa mayoría de los parlamentos autonómicos y en el Congreso, supone que esa homofobia se ha institucionalizado porque lo que están haciendo es presentar iniciativas que atentan directamente contra nuestros derechos y además lo hacen sin complejo. Hombre, evidentemente yo creo que sí. Es decir, la diferencia entre una persona LGTBI y una persona no LGTBI cuando le da la mano a su pareja es que siempre te lo piensas. Siempre te piensas por dónde vas, analizas lo que hay a tu alrededor, quién está, qué pintas tiene también y si no te encuentras en un entorno de seguridad probablemente no le des la mano a tu pareja porque el resultado muchas veces es que cuando le das la mano a tu pareja en sitios o en entornos que son hostiles para el colectivo vas a tener como mínimo mirada pero de ahí en aumento insultos, agresiones, maricones de mierda, no soy tal. El que una persona famosa con un público muy específico que es un público probablemente más mayor que el que pueda tener Pablo Alborán por ejemplo, cuando salió del armario lo que supone es un avance y un éxito en la visibilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque que María del Monte salga del armario y lo haga además de una forma tan campechana y tan natural lo que le está diciendo a las nuevas generaciones es que no pasa nada por ser LGTBI y que tú puedes ser una cantante famosa incluso una cantante de copla o de flamenco y que puedes ser una chica lesbiana o una chica bisexual. El mensaje que da la gente famosa o la gente que tiene poder, políticos, actores, actrices cuando salen del armario es muy potente sobre todo para la gente que precisamente está en esa edad en la que se está cuestionando su sexualidad o no sabe muy bien qué es lo que le gusta o sí lo sabe pero no se acepta y tiene miedo a salir del armario por lo que le pueda pasar. Yo creo que el mensaje es muy potente sobre todo para esa gente porque le da un atisbo de esperanza y además yo siempre lo digo que cuando pasa algo así siempre hay como una estampida de gente que sale del armario porque le empodera para poder ser ella o él mismo. Fíjate, le voy a dar la vuelta si no te importa. Voy a decir lo que no me gusta que se haya recuperado y es la falta de seriedad que tienen los ayuntamientos gobernados por el PP cuando se trata de organizar el orgullo. Yo recuerdo los años de Ana Botella estábamos todos los años hasta el último momento no sabíamos qué plazas íbamos a poder utilizar cuáles no, no sabíamos si íbamos a tener limitaciones de ruido sino recuerdo esas multas millonarias que Kogan ha tenido que pagar del bolsillo porque cuando la gente dice que Kogan o que las entidades que organizan el orgullo se forran con el orgullo la gente tiene que saber que el orgullo le cuesta dinero a las organizaciones y el dinero que le cuesta no es dinero de las subvenciones es dinero que aportamos los socios voluntariamente de nuestras cuotas y de las donaciones de empresas o de particulares que hacen a las entidades porque el orgullo cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero sacarlo a la calle para que podamos reivindicar y que podamos celebrar como he dicho anteriormente. Pero sí que es cierto que tenemos un ayuntamiento que yo creo que no está a la altura es que yo creo que el ayuntamiento no es consciente de que el orgullo es el evento de la ciudad de Madrid y el ayuntamiento debería ponerle una alfombra roja a las entidades que organizan el orgullo por 500.000 euros. Es que habría que ver cuánto le cuesta al ayuntamiento organizar un evento que reuniera a 100.000 personas. Estoy seguro que invertirían el triple o el cuádruple. Es decir hay tres organizaciones que te están poniendo el evento de la ciudad en bandeja que llenan la ciudad durante dos semanas. Chueca está ya a reventar desde este fin de semana. que te lo hacen por dos duros y tú en vez de facilitarle lo que haces es ponerle piedras en el camino. Es que no tiene ningún tipo de sentido es que esto en cualquier ciudad europea da igual el signo político de quien gobierne no lo harían pero aquí tienen un complejo con todo el tema LGTBI que yo de verdad que no lo entiendo si es que el alcalde de Madrid podría presumir de esta ciudad que es una ciudad abierta diversa que organiza el mejor orgullo de Europa a pesar de ello si invirtieran un poquito de esfuerzo y de ganas el orgullo ya podría ser brutal y ser el alcalde con el mejor orgullo del mundo prácticamente yo creo que a nivel internacional vende y el alcalde no está sabiendo aprovechar las oportunidades y no está a la altura y me parece pues no sé cómo calificarlo así de cutre o o acomplejado pero vamos que se pongan las pilas que garanticen que vamos a poder escuchar los conciertos que vamos a poder escuchar el pregón de Chanel y que el ayuntamiento está a la altura del evento más grande que hay en la ciudad todos los años